Pues buenos días, más bien ya son tardes amigos y seguidores. El día de hoy aquí me encuentro sentada, muy plácidamente bajo una sombrita, aquí en San Mateo, Valparaíso, Zacatecas, su amiga y servidora, la güera de Trojes. Les voy a mostrar un cachito de lo que ahorita alcanzan a ver mis ojos aquí. Pues qué le digo, San Mateo es muy bonito, tiene muy bonitos lugares, hay mucho que ver, su gente pues increíble. Quien esté, hola Lili, buenas tardes Lili, hola, hola, ¿cómo estás? Salude, diga un hola, algo, nada pues. Aló, Andra, Norma, Wendy, gracias por estar en esta transmisión. Pues estoy más que nada para platicar con ustedes acerca de los atascaderos del día de ayer, agradecer a todo mundo la participación, oiga. Que no tengo más que decir que estoy bien agradecida, porque todo mundo apoyó, gracias a Dios. Se logró lo que se planeaba, se hizo el evento, la gente se divirtió, a pesar de que no había muchos clubs, la gente se divirtió, hubo mucha participación. Hola, mi güera, ¿cómo está? Bien, mi güera, voy a la escuela por los niños. Es todo, mija, tenemos que echarle ganas, es la hora de hacer el quehacer. Comprendo, si no hay mucha gente que se conecte a la transmisión, porque ¿cómo voy a bajar de aquí? Se está tan altísimo, a ver. Este, aquí andamos, este, viene, tiene aquí tres días, Frenillo y sus ranchos en Valparaíso. Querían que hiciéramos, este, pues sí, conocer un poquito más Valparaíso. Valparaíso, entonces, este, pues yo acepté, les dije, pues vénganse a ver a dónde los llevo. Ya fuimos a Adjuntas del Refugio, fuimos a Astillero, este, hoy tocó San Mateo. Aquí andan ellos grabando sus videos para la página Frenillo y sus ranchos. Y, pues, ¿cuál debe ser, no? Sin envidias, sin, sin nada de nada, como dijera alguien, hay para todos. Y, pues, ya me vine con ellos y, y ahorita dije, voy a hacer un envío para platicarles que nos fue muy bien en los atascaderos. Déjame ver si me puedo bajar. Nos fue muy bien, no, no, no puedo pedir más, este. Hola, tía, tía Rosa, ya te vi que estás conectada. ¿Qué huele? ¿Quién andai? ¿Cuántos sin verte, tía? Te mando un fuerte abrazo. Y aquí estamos, en San Mateo. Un saludo también para la señora Clara López, que es de aquí de San Mateo, pero radica en el porvenir. Hace mucho que no voy para allá. Y, pues, este, gracias, tía, que ya estás viendo mi página nueva. Dios te bendiga. Ahí dice Abarrotes Plaza del Conde. Y, mientras que vienen estas personas, pues, les platico que, que anoche fuimos con Roberto a, a entregarle lo que se recaudó de los atascaderos. Dice, ahorita me conecto, me guardé, dije, voy a la escuela, la quiero mucho, cuídese. Mi Dios te, qué bonito jardín tienen aquí en San Mateo. Para la gente que es de aquí de San Mateo, pues, ahí les comparto un poquito de aquí. A mí siempre me ha gustado el, gracias por los corazones, bendiciones. Siempre me ha gustado el, el kiosco, no sé cómo le llamen a esta cosa, bonita, que muchos, muchos lugares tienen. Y así, fíjese, así como se ve el pico de la iglesia. Se ve precioso. No sé qué tan buena se vea la, la transmisión. Si se ve borrosa o algo, dígame, para, para ver si le sigo o no le sigo, porque la cosa es que se vea bonita la transmisión para que usted la disfrute. Y arriba toda la racita de, de San Mateo, allá se debizan rendidos sus ranchos grabando la, la puerta, la hacienda. Dice, al cien, guarita, al cien, ¿qué? Al cien anda o al cien se escucha el, el video. Dígame bien, se mira muy bien, dice Antonia Piña. Vamos a subir aquí un poquito. Imagínese que usted aquí viene subiendo, disfrutando de, de las cosas bonitas de los ranchos, oiga. Sentarse ahí en una banquita, comerse un elote, agarrarse, agarrarse a veces al novio, al viejo, ¿por qué no? Mira, aquí tienen bien cuidado las instalaciones, mire qué bonito se mira. Un saludo, un saludo para Flor Padilla, que nos está viendo. Ah, ¿verdad? Pues qué bueno que se mira muy bien, oiga, porque aquí, no sé quién tuvo oportunidad de ver los, los opascaderos el día de ayer, los hice en, en la pista de Castañón. Fue mucha gente, nos agarró el agua, ni el agua nos hizo, nos quedamos de todas maneras bien a gusto. Saludos, dice Florisela Rodríguez Galindo. Saludos, güera, desde Austin, Texas. Hasta Austin, Texas, un saludote, oiga. De parte de su amiga, la güera de Trojes. Mire qué bonito cielo, oiga, no podemos pedir más, mire qué chulada. Algunos videos ya los compartí en YouTube, como la fiesta de Adjuntas del Refugio. No quedó como me hubiera gustado por el hecho de que faltaron algunos videos, pero bueno, pues no se pudo más. Y yo pues, estaba mirando, mire la, el detalle, déjame ver si puedo acercar. Mire el detalle de las lámparas con unos caballos. No sé si ustedes los alcancen a distinguir. Pero a mí se me hace que se ven bonitos. Y como dijera Doña Antonia Piña, ¿quién anda? Ay, pues la güera. ¿Qué dijera el Andrés, verdad? Ya, si ya miraron lo que publiqué hace rato, ya anda el Andrés descargando pacas de, creo que eran de avena, no sé de qué serían. Pero ya anda echándole ganas trabajando. Ahí llegan por él y lo invitan a hacer cositas. Y cuando no tiene chamba, pues ahí conmigo reparte. Va a traer mandados y limpia y hace un poco de todo. Ahí anduvimos en los atascaderos, nos la pasamos chidote. Gracias, güera, por la invitación. Es todo, mija, no. Gracias a ustedes por haber apoyado para que le pudiéramos recaudar un dinerito a Roberto. Me siento contenta con el resultado. Gracias a Dios, sí, sí salió algo. Y este, se le entregó su dinero tal cual, así como se recaudó, se contó y se entregó para que todo fuera transparente. Y pues que le sirva de algo, porque yo sé que las quimioterapias son carísimas. Entonces, este, gracias a Dios que se logró algo. Pues nos falta todavía rifar dos cuadros. Voy a estar vendiendo boletos. Para que van a ser boletos físicos y también van a ser boletos por internet. Que dicen que es lo de hoy, los boletos. Entonces, pues voy a estar ofreciendo los boletos. Nada más que haga la rifa para que quien guste. Va a haber boletos para seguir ayudándolo. Y después, pues le seguimos con lo que sigue. Que la güera tiene que ir a grabar sus ranchos. Y luego, fíjese que cuando te tomas el tiempo de quedarte viendo las cosas, ves cosas que no miras cuando andas. Mire usted, esta es una... No sé qué será. Se ve bonita también. Dicen que se puso chido. Nomás que faltaron las camisetas mojadas. Faltó la lucha, el lodo con el Andrés. Faltaron muchas cosillas que se habían anunciado y por alguna razón no se pudo. ¿Por qué? Porque andaba la raza bien a todo dar. Porque estaban los carros que no dejaban de atascarse en el lodo. Y al último, pues ya, se hizo tarde. No se hicieron las cosas, pero... Seguimos pendiente. Si alguien que vaya del norte de California y pueda llevar unos pañales de adulto para que los regale. No, hombre, chulada, mija. Lo que usted quiera regalar. Sigamos con las donaciones, por favor. Sigamos. No son para mí, son para la gente. Es lamentable que con lo que pasó con la página se perdiera todo ese... Ese canal de comunicación que se había logrado con varias personas que querían donar. Me tenían prometido dos carros de paletas que pues ya, ya se perdió el... ¿Cómo se dice? O sea, pues si no, ya nos conocíamos, teníamos diálogo, platicábamos. Y pues ya perdí, ya no me acuerdo cómo se llaman las personas. Y ojalá que me encuentren y que sientan todavía ganas de apoyar. Porque hay gente que dice, güera, hay una despensita, pues ya no hay. Ya no hay despensas, no tengo, no hay dinero, no hay donaciones, no hay nada. Ni hablar. Tenemos que seguir echándole ganas y volver a construir eso que se había logrado. Se va a volver a lograr. Pero poco a poco, por lo pronto usted, Yaram Alba, pues ya con eso ya está diciendo y yo voy a donar pañales. Aquí hay mucha gente adulta y yo a veces ando en la farmacia de Guadalajara y yo miro cuando llega la gente a comprar sus pañales para su gente mayor. Créanme lo que hay muchas personas que necesitarían un apoyo como ese, ya que son caros y el bolsillo te pega. Y si son constantes las compras, pues imagínese usted. Yo dije que yo quería hacer unas despensas para la gente mayor porque el día que fui a Pastores a regalarle las despensas a las personas con discapacidad, me atropeé señores que decían, oiga güera, ¿cuándo? Le dije, después, después hacemos una para la gente mayor, pero para eso pues se ocupa que usted te apoye. Si me tienen la confianza, lo hacemos transparente como siempre. Si usted manda 50 dólares, que son un equivalente a mil pesos, pues esos mil pesos se compran de despensa, de mandado. Y pues para eso están los tickets y los respaldos, para que se dé cuenta que sí se compró todo, 100% íntegro, y regalarlo a las personas que más lo necesitan, ¿verdad? Miren nomás qué bonita se ve la iglesia. Y si aún le gustan los columpios, los que hubo le quieren andar, y mire, aquí se sube y se da una buena paseada. ¿Qué tiene? Muy bonita la hacienda de San Mateo. Un saludo para el señor Vicente Jiménez. Yo no sé cómo es eso de unirse al video, mijo, no, no sé cómo hacerlo. Aparte que yo creo que el internet no es tan bueno. No sé qué tal se está mirando, a lo mejor se ve un poquito pausado, no sé. Déjenme ver si tengo saluditos. No tengo saludos, no tengo nada. Andan los camionetas con las trailers, con los animales, cargando pastura, cargando de todo. Pura gente trabajadora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bonito, porque se sentía una vibra bien bonita, bien... mucha armonía. Oigan, la gente participó, pero participó con toda la voluntad del mundo. pagaban sus saluditos pagaron los saludos este apoyaron que ya ve que yo le doy 100 que yo le doy 50 aparte de los boletos y aparte de la entrada la gente quiso cooperar con con otras cosas y todo se fue íntegramente para con Roberto Sweet gracias a Dios entonces este aparte que la gente quedó bien contenta me decían cuando la siguiente no es mucho trabajo y a lo mejor no digo que no hacemos uno otra vez pero por lo pronto pues vamos a darle al changar vamos a darle a grabar los ranchos que es lo mío porque yo prometí algo y lo voy a cumplir voy a a grabar otros lugares que no he grabado que faltan muchos por grabar y yo sé que a usted que me está mirando le gusta mucho el el ver los ranchos ver la gente entonces este si lo vamos a hacer vamos a volver a a recuperar esos videos que teníamos ahora los vamos a volver a hacer y hasta más bonitos para todos ustedes que sigan a la güera que les gusta síganme en mi nuevo que en mi nuevo este página de facebook se llama igual nada más denle like otra vez ha subido mucho lo que son las las personas que siguen la página sí, sí ha subido pero si usted puede seguirme si aún no me sigue síganme igualmente en youtube mire que bonita la iglesia pues aquí está la la Virgen María de Guadalupe que nos bendiga a todos los que los que estamos fuera la Virgen María la Virgen María la Virgen María dice aquí para el 15 de agosto es la fiesta del Tejo Jambal paraíso Zacatecas para quien guste acompañarnos se les espera apúnteme como de que no yo necesito empezar a grabar fiestas de los ranchos los ranchos su gente para que mi página vuelva a tener videos contenido porque ahorita no tenemos prácticamente casi nada yo con todo gusto yo con todo gusto si tengo oportunidad voy dice aquí a ver si me dice si todavía trabajan los filemones solo vi uno que llevaba una niña con una piñata en Jimulco saludos cuídese mi güera preciosa claro que sí habrá oportunidad de ir otra vez cuando vaya a los ranchos que voy a ir para allá a llevar ropa voy a ir en esta semana primeramente Dios y ahí pregunto a ver si si todavía la cena de San Antonio de Padua es preciosa es bonita es hermosa como no también la voy a recorrer y pues ya me voy a ir porque me ya nos damos porque me están esperando ya luego yo voy a venir a grabar San Mateo con con despacio con con todo el cuidado y el detalle del mundo para que usted lo disfrute por ahora solamente fue un pequeño pequeño recorrido nada más para agradecer el apoyo en los atascaderos a toda la gente que asistió gracias por la foto gracias por su donativo gracias por asistir gracias por todo estoy agradecida y orgullosa de mi gente de Valparaíso que sabe unirse cuando la causa es para algo bueno algo grande se unen y se unieron en esta ocasión niños familias completas jóvenes este un ambiente familiar tranquilo todo estuvo bien y con eso me quedo y pues echarle ganas que vienen muchas cosas buenas para para la página para la güera dice Dios los bendiga y acompañe muchas gracias igualmente bendiciones para usted me ha llegado los niños a jugar al columpio para que usted recuerde como como se paseaba también en el columpio cuando estábamos pues más chicos y con esta bonita imagen me despido de todos ustedes gracias y hasta pronto su amiga y servidora la güera de trojes aquí grabando para varpar esos lugares con la güera de trojes hasta luego saludos güera y bendiciones Eva Carrillo igualmente saludos para usted pronto me estaré conectando en una nueva transmisión para que usted pueda disfrutar de cositas chiquitas bonitas como como esta de este momento con la güera Gracias.